En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Salen a los enfermos, resucitan a los muertos, purifiquen a los reprosos, expulsan a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Al igual que con los primeros discípulos, a los que llamó apóstoles, a los que escogió con cariño, consciente de su historia personal, que queda evidenciado en el relato de la vocación de estos apóstoles que leemos hoy, también nosotros hemos sido escogidos por el Señor y hemos compartido la experiencia de titular sin mérito de nuestra parte. Toda esta experiencia llena de gratuidad es también ahora la que Cristo nos invita a compartir con otros. En una sociedad que ha perdido este valor, donde todo tiene una medida de interés, una pretensión de reciprocidad, de sacar algún provecho de alguna índole, que hermoso volver a escuchar hoy día, en este día miércoles, la invitación de Cristo a caminar en la gratuidad, a regalar, sin buscar nada a cambio, lo mejor de nosotros, así como Cristo nos ha regalado la invitación a ser sus discípulos y apóstoles. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.